Walter es uno de los trabajadores que recordamos desde el primer día que nos enteramos. Él era uno de los que integraba la nómina de trabajadores despedidos. Y vamos a hablar con él. Buen día, Walter. Hola, ¿cómo va, Daniel? ¿Todo bien? Gracias por habernos atendido. Sí, gracias a ustedes también. Bueno, a ver, contame, ¿a vos ya directamente te despidieron? Sí, totalmente. Me despidieron. Bueno, fue un largo conflicto, un mes de conciliación obligatoria, fue un desgaste total de la empresa hacia los trabajadores, por medio del Ministerio de Trabajo que avalió todo esto. Que hoy gobierna Macri, que me entendés, no apoya a los trabajadores. Así que fue un desgaste total. Walter, ¿y es cierto esto de que aumentaron las indemnizaciones, de alguna manera, para que terminaran aceptando? Mira, Daniel, lo que pasó fue así, yo te cuento cómo fue. El minuto, el 30 de agosto, nos despidieron. Se fue a la conciliación obligatoria. Nos tuvieron un mes en la planta, con curso, en una sala de curso aislado de los trabajadores de los otros. No nos dejaban tener contacto alguno, me entendés, con la gente que seguía trabajando. Es como que estábamos, me entendés, aislados, como estábamos presos. No nos dejaban. Esa es la primera conciliación obligatoria. Sí, como que la sentencia ya iba a ser definitoria, ¿no? Ustedes afuera. Exactamente, era como que nos estaban, me entendés, matando de a poco. Es como que ya el destino lo teníamos, me entendés, sentenciado. Fue un mes, fue 15 días, así, aislado, ahí adentro de la planta. Bueno, concursos, y salía a las 4 de la tarde, porque a las 6 salía la gente de la meditación, entonces no quería que nos juntemos hasta eso, ¿me entendés? Fue todo, me entendés, un desgaste. Y bueno, adentro de la planta, como en el recurso humano, el señor Munder llamaba a gente uno por uno para ofrecerle plata. Hay gente que en la desesperación agarró, hay gente que no le convenía, y hay gente que esperaba hasta el último, como fui yo. ¿Me entendés? Se terminó la primera conciliación de 15 días. Bueno, tuvo la reunión, la fábrica con el sindicato, y se llegó a otra conciliación obligatoria. No nos avisaron nada, a ver si estábamos de acuerdo o no, la conciliación, y se fue a 15 días más, pero esta vez a la casa, que la gente no vaya a la planta. Entonces nosotros estábamos 15 días en nuestra casa, obviamente cobrando el sueldo, ¿me entendés? También, otro desgaste, ¿me entendés lo que te digo? Y a la vez, el señor Munder, el de recursos humanos, llamando a la gente por teléfono y tirando números, ¿me entendés? Sí. Para que goza. Pero yo, que ya tengo compañeros dentro de la fábrica y todo, seguían tomando gente nueva, ¿me entendés? ¿Y cómo se explica? Porque el argumento que les dieron a ustedes cuando, digamos, cuando los echaron, ¿era que tenían que reducir personal porque no le daban los costos? Totalmente, era para reducir personal, pero estaban tomando gente, eventuales, y querían poner líneas, estaban en serio, otros turnos de 7-2, más turnos para producción, porque necesitan producción. Entonces, no, 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 no entendíamos que nosotros, nos querían sacar, y aparte, estaban tomando gente y pidiendo al sindicato de que, pues, re más turnos porque necesitaban producción. No se entendía, ¿me entendés? Qué bárbaro. Walter, ¿y vos cuántos años estuviste en la... Yo 20 años, yo 20 años, es como yo se lo dije a... a Munde, que es de Recursos Humanos, 20 años de fábrica, ni una suspensión... Walter, me parece que se le cortó, ¿no? A ver, ahí lo vamos a retomar al contacto con Walter. Walter es un trabajador de aquí de Varadero que estaba en Papelera del Plata, 20 años, como bien él dice, ¿no? Fue una de las nominadas, entre los que integraban la lista de despedidos, y además esto que a su vez se vuelve hasta inentendible, ¿no? El hecho de despedir gente y luego ampliar la línea de producción con 26 puestos de trabajo más, ¿no? Ampliar los turnos, una cosa que no... Totalmente paradójica, sí, sí. Muy paradójico, ¿no? Muy paradójico el argumento de la empresa en este sentido y lo que ellos han manifestado, ¿no? La inacción del gobierno de alguna manera de no tener el apoyo suficiente en cuanto a que tengan la representatividad por parte del... en este caso, del Ministerio de Trabajo. Walter, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, se cortó. Se cortó, se cortó. Me decías 20 años. 20 años sin una suspensión, sin una llegada tarde, un legajo limpísimo, ¿me entendés? Y no sé por qué tomaron esta actitud con los compañeros que también todos de la misma edad, y no sé a qué... Tampoco no nos dio explicaciones a que aduce, me entendés, lo despido, porque, como te comentaba, siguen tomando gente, están pidiendo a gritos, van a poner otros turnos porque necesitan producción. Es toda una maniobra como... La precisación laboral, lo que quiere Macri, me parece a mí. Porque el Ministerio de Trabajo en ningún momento nos apoyó, siempre fue muy imparcial, ¿me entendés? Walter, y hay algo que, obviamente, la historia ya terminó, ¿no? Porque es irreversible, y vos ya te echaron... Ahora, lo que uno se pregunta es lo siguiente. Una persona como vos, después de 20 años de fábrica, ¿qué hace? No, totalmente, ¿me entendés? Vos dejaste prácticamente una vida en papelera de plata y que te echen a los 46 años. Es muy duro, ¿me entendés? Y más acá en Varadero, que no hay fuente de trabajo, y vos salí a buscar y está muy duro el tema de la calle, pero bueno, qué sé yo. Tampoco, viste, menos mal que mi familia me apoya, mis viejos y todo, así que más o menos, tampoco hay que tomarlo con calma. Te da un poco de bronca por toda esta situación, porque yo la viví en el 2001, la crisis que hubo ahí adentro de papelera de plata, y siempre más o menos nos acomodamos para seguir laburando, se bajó turno, hasta he barrido para no... No, me entendés, cerró la... Habían apagado un par de líneas y hasta he barrido para no perder el... Me entendés. Ay, qué lástima, ¿eh? Bueno, estaba con algunos inconvenientes en el celular, el testimonio, bueno, de este hombre, ¿no? Después de 20 años quedarse sin laburo y la decisión de la empresa, la vía en la fábrica y la decisión de la empresa, confirmando los despidos, indemnizando a los trabajadores desanteados, aumentando el nivel de la indemnización, que prácticamente lo lleva a decidir. Váyanse. Claro. Váyanse. Como se dice en la jerga, te van corriendo con plata. Totalmente. Totalmente. Y es que se nos va a hacer en la casa. Y es que se nos va a hacer en la casa. Y es que se nos va a hacer en la casa. Gracias.